Un claro mensaje a Sánchez y su falcón en la reaparición navideña de Ayuso, sin fruta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es uno de los grandes enemigos del sanchismo. Algo que se pudo apreciar claramente con el ataque de Sánchez hacia su familia en el hemiciclo durante su sesión de investidura, y cuya reacción captaron las cámaras y que acabó en la famosa frase de me gusta la fruta. Una frase que se ha convertido en un auténtico lema para los manifestantes de las concentraciones contra él, Ejecutivo y sus pactos con los independentistas con el resultado de la concesión de la polémica amnistía. Pero ahora Ayuso ha pasado al siguiente nivel y en su última reaparición le ha enviado un mensaje subliminal, de crítica a Pedro Sánchez. Ayuso le manda un claro mensaje a Sánchez. La presidenta de la Comunidad ha retomado su agenda pública tras la Navidad y se ha presentado en la sede de la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid para felicitar las fiestas y el Año nuevo a los profesionales del sector. Sin embargo, lo que ha llamado más la atención ha sido el look elegido por Ayuso para la ocasión, un look con mensaje, y es que Ayuso se ha presentado con un look casual, con una sudadera de corte oversize y un pantalón largo básico. Pero ha sido la sudadera de color verde botella de la marca española Equalf, la que ha llamado la atención, porque lleva escrito detrás el mensaje, Becaucet Eris No Planet B, porque no hay planeta B. Se trata de un mensaje ecologista al ser una prenda confeccionada de forma sostenible por la firma creada por Javier Goyeneche en el año 2009. Una sudadera ecológica que lleva implícito un mensaje a todos aquellos que no cuidan el planeta en la medida de sus posibilidades, como el caso de Pedro Sánchez que utiliza el falcón de manera indiscriminada, como cuando voló vacío de Acoruña a Santiago, un trayecto de solo 12 minutos, para recogerle, cuando está planteando por otro lado eliminar para el resto de españoles los vuelos cortos.